Este no se huye, este es fino, aquí si el gallo es fino caballero. Yo quería tres piedras para arriba y no salió nadie. Aquí tengo la puya. Ahora lo hemos sentado como más ahí. ¿Aquí era tu sextante el palomo? ¿Eh? ¿Aquí era tu sextante? 4 y media con el palomo. Y sigue la fiesta. Estaba a entrar en la puerta. ¿Qué hora es caballero? ¿Qué hora es? Y mira el pichón ahí. Las 3 de la tarde, mira el pichón aquí. Las 3 de la tarde, todo el día suelto ahí caballero. Ahí salió sueldo. Mira. Salió para allá. No es cuento caballero, aquí se es palomero. Me sorprendieron aquí y yo diciendo, y esto es loco. No, pero si eso, así es como... A mi viejo vecino que fumé a Molina en ese pueblo. Ustedes eran rivales antes de la paloma. Fíjate si fumé lío. Fíjate si fumé lío. Yo lo dije, voy a fumar lío, voy a fumar lío. Bueno señores, estamos aquí en casa del cuñado ahí. El cuñado va a trancar el palomito que ha dejado suelto el día completo. Y cuando suelte algo ahí, le vamos a soltar una palomita ahí. Vamos a ver si le soltamos la palomita que nos dio Michael. Y todavía nos queda la palomita que donó Emilio. El cuñado, ¿dónde está el palomito de los trailers? Vea, tú vas a ver. Tú del cielo más alto, a veces este es el palomito más alto. Vea que tú suelte algo que vas a ver, la verdad. Siempre es así. Yo te voy a soltar el bichón ahora. Hay que esperar que entre una paloma entonces aquí para que haya palomito entonces. Ah, aquí es palomito. Aquí es palomito. Aquí es palomito, es palomito de la obra también. Aquí es palomito. Aquí es palomito. Vamos a mover para acá entonces. Tiene que meterte para atrás. Vamos a mover para acá. Ven para atrás. Pónganse para acá. Pónganse para acá. ¿Qué es usted? Está ahí, cuñado. El bichón está como casi, casi para los seis metros. Mira, esto es un palomar de alcohlico. Mira. El flasso este es un palomar de alcohlico. Esto es lo que hay en alcohlico. Esto es lo que hay en alcohlico. Esto es lo que hay en alcohlico. Para irse para la discoteca. Oye, yo te dije a ti, este era guapo de verdad. Oye, llámame. ¿Tú tienes el teléfono ahí? Sí. Llámame ahí un momento. Oh, está pasado. Yo lo llamé antes. Lo que dice es que tiene el palomar de alcohlico. ¿Ese es el palomar de alcohlico? No. Dime. 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 Y azulita. Dime. No, cuando nomás pase, poné aquí. Vos para ti, pión. Voy a ponerme en acción. Esa es la mina. Vimos para acá, pión. Aquí estoy otra vez, señores. El único guapo que salió de aquí, el cuñado. Aquí está la puñita otra vez. Para el aire. Esa no es la puñita de nada, caballero. Esa es la paloma de Michael. Oye, ahí está la puñita. Va a parar ahí otra vez. Ese es Michael, el que le cogió el pulmado de paloma. Vete acá abajo. No, ahora no termines vos para tu casa. Mira esto, mira esto, mira. En la boca se la voy a poner, mira. En la boca se la puse. Quítense de aquí ahora. Vamos a ver. Oye, esa es la de Michael, ¿no? Dios crece para arriba. Ahí está la puñita. Pintar el rojo y todo por abajo. Pintar el rojo y todo por abajo. Pintar el rojo y todo por abajo. Mira la puña ahí. Arriba. Mira ahí la puña pintada por abajo y todo. Arriba. Coge. ¿Dónde está la paloma? Mira por allá. Mira, ya cruzó Kichobi. Mira por allá arriba. Mira, ya. Ya, para que ya no se cree que me hagan. Mira. Cuenta, vay, vete. Vete, vete. La paloma donde está? La paloma, carregtera. La mía se hace su ritmo. Se fue echando la palomita. Ahora me importa. A mí se hace su ritmo. Si fuera la puñita, se hubiera quedado aquí buscando el lío. Tú sabes lo que le metió la puya a ti, tú vas a meter el tremendo liado, este tío guapo de verdad, yo sé que sí, yo sé que sí, para que lo sepa, ese es el mío, yo vine para acá porque yo sé que ahí no hay fallo. Esa palomita no dio mucho chance, es la palomita de Michael ahí, esa fue la que se le soltó, el padrino, que la llevó el ejido ahí, esas palomitas, está acostumbrada a que se suelte lejos y mire, no dio ni dos vueltas aquí, enseguida se fue para la casa. ¿Qué es esto caballero? Es que chaval, no me gusta a mí los palomitas, la casa manso, pero acá hay como puta. Te voy a traer la puyita, como se la lleve a ti hoy, te voy a traer la puyita. Qué volá, tiene una corona. Este es un pichón de cinco meses y medio caballero, yo lo grabé la otra vez que estuve aquí, que le grabé los pichones ahí al cuñado. Sí, sí. Se le ha amenagulísimo, por favor. ¿Escucho lo tengo que empezar? ¿No lo estamos conmigo, por favor? Ahí va a tener. Que les parece ahí, como le llevó la paloma esa ahí. Viene como bien enganchado eh No vende Lo vende por cincuenta pesos Y después vamos a tener que llamar a ti Y después vamos a tener que llamar a ti Lo vende, lo vende Lo vende por cincuenta pesos No, 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 no Ahora nos están metidos así El pueblo te dice El pueblo te dice Venga, basta Vaya, por favor CC por Antarctica Films Argentina